Hoy relajaditos, que os tengo que enseñar una cosa Mamá Me llegaron las cajas de Monster Y digo, bueno, voy a abrir una caja La cajita que abrí, que me ha mandado Monster, ¿vale? Eh, mirad la cajita que abrí Pues no me han mandado los de Monster Una Xbox El resto de cajas ni las he abierto Para abrirlas aquí con vosotros, pero Me cago en mis muertos Sale aquí lo de Halo y tal, que será la versión Quiero abrirlo ya, vamos a abrirlo, chat Sí, sí, sí Me explota la puta cabeza Me explota la puta cabeza Mamá, pensabas que un niño muerto esto Se me parte el escritorio Creo que si lo apoyo, parto la mesa Espera, espera, esto no lo puedo enseñar, ¿eh? ¿Esto es un código o es un algo? Yo os veo Veis un código para canjear y vuela, ¿sabes? Y no toca el suelo Bueno, 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 lo he dicho, como para robarla Hostia Ah, que la tengo cogida al revés Nah, de locos Dilo, costo Se les ha ido la olla, ¿eh? A la gente de Monster se les ha ido la puta olla O sea, es que lo mejor Os lo voy a contar tal y como es Ya sabéis que yo con vosotros no hay filtros Vale, me llaman y me dicen ¿Vas a estar en casa el viernes? Y digo, sí Me dicen, no, es que te vamos a mandar una cosita Bueno, me irán a mandar algún Monster más Y me mandan una puta Xbox Ya tienes dos leveras de Monster Y a ver, esto es para meter los otros Monster Ah, que espérate, que aquí hay más cosas Cuidado el compartimiento secreto Ah, que sale Espérate Espectacular Así lo puedo abrir aquí mejor A ver ¿Qué hay aquí? Uy, uy, está guapo Ah, pues Hostia Este mando me vale para el PC, ¿no? Voy a poder tener mando para PC, gente Eh, jugaremos al Apex con mando, ¿eh? Cuidadito conmigo Cuidado que aquí hay doble fondo, ¿eh? Este doble fondo es para esconder los porros Cajas hechas por Hugo, gente Son las cajitas de Xbox Las ha hecho Hugo Os lo digo ya Qué guapo Oye, me gusta mucho el mando, ¿eh? Me gusta muchísimo el mando, tío Esta es la primera caja Yo no sé, ya Yo es que, yo es que no sé Por cierto Le compré esto a Nero Para que lo destruyese Le da miedo, tío Le da miedo a Nero esto Esto Con toda la cara de muñeca hinchable Le he quitado el pito y todo Y aún así Le sigue dando miedo Y el resto de cajas he dicho Ni las abro Lo único que he hecho Quitarle el precinto Para poder abrirme aquí Eh Eh, Monster Estáis locos Vale, estoy leyendo Monster, ¿eh? Uy, uy, uy O sea, solo leo Monster aquí No me jodas ¿Puedes hacer? ¡Papá! ¡Gárgaras! ¿Pero esto qué coño es? ¿Hay algo más? ¿Qué pollas es esto? ¿Es tu papá? Halo X Monster No me No me jodas Madre mía, no ¿Qué me estás contando? No me jodas No me jodas El puto jefe maestro ¡Hostia! No No había visto el mando No había visto el mando ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hablas? ¡Uy, que aquí hay códigos! Espera, espera Que el código que me han pasado me dan El Halo Infinity Game Pass de Xbox Monster Energy Loadout Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno El Halo no lo vamos a pasar en directo ¿Significa estoy jugando a Xbox? Sí, sí, sí El Halo no lo vamos a pasar en directo Vamos, que si no lo vamos a pasar en directo Encima ya sabéis que me flipa la saga, ¿sabes? Hola, Morty Tienes un compañero Y Pollo Con forma de muñeca hinchable Haced hueco ¡Qué puta locura, tío! ¿Qué le pasa a la gente de Monster? ¿Qué les pasa a la gente de Monster? ¿Y esto lo puedo poner así en la seta? Lo pudo poner así en la seta? Bueno, bueno, bueno ¿Dónde coño pongo yo esto? Aunque era una caja, ¿eh? Cuidado Yo pensando Me van a mandar Un monstercillo nuevo Yo de verdad creía Que me iban a mandar, tíos Las tazas de café O sea, las tazas Los monsters estos de café He dicho todo menos lo que es ¿Habéis visto que han sacado ahora Como unos cafés De Monster? Me voy a volver Me voy a volver a streamer de mando, ¿eh? Me suda los cojones Me he enamorado, tío ¡Ahora vengo! Que he creado una caja, ¿sabes? ¡Ahora vengo! Espérate Mola porque pone No volcar lo primero Que hace FESBAC Volcar la caja, ¿vale? No pasa nada Ya sabéis que Ya me conocéis Gilipollas un rato No he liqueo nada, ¿no? No, porque lo he quitado Vale, caras ¿Vale? No iba tan desencaminado ¿Ganas de fiesta? Ojo Ultra fiesta Sabor mango Cero azúcar No me digas Hoy, 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 hoy Bueno, bueno, espérate Que esto viene cargado de cosas Que esto viene cargado de cosas Eh, ¿tendremos un nuevo sabor favorito? Confirme Ah, espérate Espérate Que hay un texto Ya dormiremos luego Esta noche nos vamos de fiesta como si no hubiera un mañana Oye, los de Monster están a tope, eh Con Ultrafiesta Mango Celebramos las noches que se convierten en mañanas Y los amigos que son nuestra familia Chat Familia Chat Los de Monster saben, eh Ultrafiesta Mango cero azúcar combina el sabor del zumo de mango Que tanto nos gusta Como me conocen, eh Con una carga completa de nuestra energía Monster Es una camiseta Me la pongo ahora mismo Loco Ahora me la pongo, voy a seguir sacando cosas Vale, espera, vamos a sacar primero de todo Todos los monzarsitos Tengo unas ganas de probarlo Encima de mango, tíos Que ya sabéis que es mi puto favorito Se nos lía Olé Chancritas Me van, eh De puta madre Me van ¿Y esto? ¿Qué será esto? Me acaban de dar el set veraniego El puto set veraniego, gente Espectacular Espectacular, eh Set playita, eh Ah, espera, que hay algo más aquí abajo Oh, la fundita Hostia, la fundita ¿Qué más viene aquí? Confetti a punta pala Hostia, las cosas estas que se meten No, no, os lo digo Quieren que me vaya de fiesta Que esto los pones en el congelador Y brillan Espérate, que hay más cosas Hostia, hostia, hostia No me digas Antiresaca Ay, espérate Que me han mandado piruletas y todo Espectacular Esto lo abriremos en el Instagram No lo quiero abrir Lo voy a dejar así cerrado Quita antiresaca ¿Vale? El primer día que me pille una merla que flipas Esto lo abriré Seguidme en Instagram Porque lo abriremos en Instagram Esto lo voy a dejar aquí Quita antiresaca No lo voy a abrir No quiero saber qué es Lo voy a utilizar de verdad Nada más Está puto arriba, eh Oye, los de Monster, tío Que me han vestido hasta para irme de fiesta Y literalmente me voy a ir de fiesta No me lo creo No me lo creo No me lo creo Monster ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Monster? ¿Qué es esto? Que estaba escondido Y no lo había visto Porque me ha dado por rebuscar Un list de bits, ¿no? Un list de bits Joder, si queréis fiesta, Monster ¿Qué ha pasado? Que despierta la bestia y dices Espérate que hay algo más aquí abajo No me jodas No me jodas Estoy con resaca a no molestar Me cago en la puta, tío Hostia Bueno, yo estoy flipando, eh No me puedo creer esto Que hay más caramelos y todo Pero no hay más condones ¿Dónde? Yo quiero más condones ¿Dónde hay más condones? ¿Solo uno? ¿Quieres que despierta la bestia Y me das solo uno? Por favor, Monster Los de Monster juegan en otra liga Confirmado Están el resto de marcas Y Monster muy por encima ¿Sabes? O sea, no No hay nadie que pueda competir con ellos Literalmente Te juro que estoy flipando Y encima me voy de vacaciones Y fuera coñas Voy a llevarme todo esto Espera Me voy a poner la camiseta, ¿no? Ya que estamos Voy a salir de plano Porque lo vamos tarde Me ponen ahora Algunos centímetros más tarde Por si acaso, ¿no? Por si acaso Encima me viene Es que encima de mi talla, tío Lo único los pelos de mierda que llevo Pero bueno, eso no es culpa de Monster Estoy flipando Esto lo quiero guardar de verdad Es que esto, en serio Seguidme en Instagram Es que lo abriremos por ahí Estoy puto flipando Refacherita ya para el verano, eh Ya tengo las gafas de sol Es decir, ya ves, eh Es decir, es una locura Es una locura, tío Es una puta locura, tío Han despertado a la bestia Y la han puesto sobre la mesa Yo os juro Que pensaba que me iban a mandar Pues eso Un par de monstercitos de estos Esto Esto es una sacada de pollo Estoy flipando Estoy flipando